El refrigerador es uno de los electrodomésticos que más utilizamos en la cocina. Gracias a él podemos conservar en perfecto estado los alimentos perecederos durante varios días, y en la actualidad no podemos vivir sin él. Como cualquier otro aparato, la nevera necesita una serie de cuidados para mantenerse en buenas condiciones. Dado que almacenamos alimentos el frigorífico es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar. En esta guía te mostramos las claves a tener en cuenta al comprar tu frigorífico. Los 7 mejores frigoríficos de 2019 que puedes comprar ahora mismo, con guía de compra, comparativa y consejos para elegir el mejor para tu cocina. El refrigerador es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar. Les